5, 4, 3, 2 Muchos saludos para ustedes en el estudio y para nuestro auditorio de la información. En esta temporada navideña, el talento de las mujeres artesanas se demuestra con los bordados y manteles en la Huasteca y Sierra Norte de Veracruz. Bordados tipo tenangos, costuras con punto de cruz, manteles y servilletas de diferente tamaño y a precios muy económicos que representan a la Virgen de Guadalupe. Figuras angelicales, frutas, fauna silvestre y doméstica, naturaleza, en fin, de todo hay en la viña del Señor. Y no podía faltar artesanías, elaborado con material reciclado, madera, chaquira, lentejuela, bolsas, servilleteros, collares, pulseras y de todo lo que la imaginación puede concebir. Las mujeres de los pueblos originarios, Nahuas, Tepehuas, Otomies y Totonaco, como Doña María Hernández de Ilamatlán, Doña Cuquita de Amatepec, del mismo municipio, y otras más de Izhuatlán de Madero, Sontecomatlán, Plachichilco, Benito Juárez, Chicontepec, Huayaco, Cotla, entre otros. Cabe decir que a través de cada uno de los IMM, Instituto Municipal de las Mujeres, se fortalece e impulsa con más capacitación para que las mujeres artesanas puedan mejorar su técnica en bordado y artesanías, como lo dijo la responsable del IMM en Guayacocotla, Cristina Yañez Pelcastre. Para más noticias, Juan Vadillo, Corresponsalía Huasteca y Sierra de Guayacocotla.